El titular de Hacienda, Benigno López, consideró oportuno el plazo establecido para presentar el proyecto de ley de reforma impositiva que permitirá llegar a un consenso con todos los gremios empresariales sobre los puntos más controvertibles. Yo digo una cosa, nosotros hemos hecho un trabajo importante con mucho acuerdo, con mucho esfuerzo del sector privado y del sector público. Ellos piden un plazo para llegar a un acuerdo, tenemos casi un 70-80% de lo que hemos trabajado acordado y si la cuestión es llegar a un acuerdo importante y se requieren 15 días o 20 días, yo no estaría en contra de eso. Creo que presentar una reforma impositiva que va a permitir el desarrollo del país, que va a permitir que tenga un sistema más equitativo, que va a permitir que pague quien más gana y que va a permitir mayor simplificación al sistema tributario y que va a permitir que tenga más controles para aquel que no paga, yo creo que vale la pena esperar unos días más. Hasta el momento los empresarios no concuerdan con algunos puntos, como con las subas de tasas máximas propuestas para el impuesto selectivo al consumo, principalmente para el tabaco, gaseosas y alcohol, según manifestó el titular de la cartera.